Yeah, yeah, mafia music club, yeah, ajá, representando el movimiento, movimiento, en paz, este peso ahora, en paz, miéntelo, wow, yeah, wow, yeah, la famera, desde el barrio, calle de asfalto, yeah, Sincia, lisba, girl, en el barrio me ves como un mente, soy una mage de la gente, la gran diferencia es que escribo como demente, no te hagas indiferencia a lo que digo, cuando con vino, rima, ataco sin quijar testigos Así que imagínate lo que puedo hacer, a veces me está mejor que una ya lo verá, sin querer logro infinitarne un señor que quiere mostrar, tu poder puede lograr alcanzar la cima, puesto que el talento nos desubestima, pues creativas hoy te das cuenta y aquí te arrima, como imán, como magnéticamente, Te vas pegando, o como culera que con la mirada la presa va atrayendo Bienvenido todo aquel que apoye este movimiento Que explica la mafia, y a cada logro está atento Y con esto, soy igual a ti, de carne y hueso Y que le dije que en sí, comete eso